La Escuela Cebeti 184, en coordinación con la CNPR, firmaron un convenio para el beneficio de los alumnos, donde puedan llevar a cabo sus prácticas profesionales y servicio social. Nosotros trabajamos en el centro de bachillerato, para comenzar te ofrece una educación bivalente, estudian los jóvenes su bachillerato, pero también estudian una carrera técnica. Tenemos varias actividades, en las cuales se destaca, por ejemplo, el evento de prototipos, donde los jóvenes ahí demuestran sus conocimientos acerca de las especialidades, presentando un proyecto, y este puede tener la oportunidad de participar a nivel estatal, inclusive nacional e internacional, como también lo ha tenido en años pasados el Cebeti 184. También tenemos los eventos del Festival Académico, que precisamente estamos a punto de participar, del 22 al 24 de este mes, de marzo, en la ciudad de Teziclán, Puebla. Son eventos en los cuales los jóvenes participan en las diferentes disciplinas, que componen la parte del componente básico, que son las materias de bachillerato, que corresponden a su grado de preparación. Abigail Rodríguez, directora del plantel educativo, indica que los alumnos se han visto destacados por la formación de los clubs de fin de semana, a pesar de las circunstancias en que viven actualmente los jóvenes. Vemos que nuestros jóvenes están viviendo en un contexto bastante complicado. Sabemos también que nuestro contexto es que los padres de familia migran y los dejan abajo la tutela de los familiares. En este caso, el Cebeti 184 no se excluye de esa parte. Al contrario, nosotros, cuando se detecta algún alumno con alguna situación, por ejemplo, de adicciones o problemas, inclusive de depresión y ansiedad. Por su parte, el Liceo Morales, presidente del CNPR, señala las diversas áreas en que los estudiantes pueden realizar tanto sus prácticas profesionales como su servicio social. Por ejemplo, contabilidad, la parte administrativa, el área de insumos, el área de crédito, el área de seguro social, el área jurídica. Creo que tenemos varias áreas donde realmente encajan muy bien algunos perfiles y se puede desempeñar muy bien. Y asimismo, recalca que no solo es el único convenio con instituciones, pues la finalidad es brindarles experiencia a los jóvenes. Ya, tenemos un convenio con la UTI también. Próximamente, si Dios lo permite, vamos a crear un convenio con la escuela, la prepa de la UAP. Igual, para que la cercanía de la gente, de los alumnos, la matrícula, la mayoría de por aquí de la región, bueno, esté cerquita del espacio donde van a laborar y de esa manera, pues, les podemos ayudar en su formación. Todos merecemos una oportunidad, nadie nace aprendiendo, depende de nosotros de la manera que queremos que se desempeñen, ser puntuales, ser atentos y aprender todo lo que aprendieron aquí en la escuela, bueno, que lo lleven a la práctica, simplemente eso. En caso de estar interesados, acercarse a las instalaciones de la CNPR. A los alumnos, perdón, principalmente, invitarlos a que vayan a la CNPR, ahí, créanme lo que no estamos jugando, ahí tenemos mucho trabajo que hacer, trabajamos en su formación, no solo vamos a nadie, si no quieren ir, que no vayan realmente porque contaminan a las personas que realmente van a aprender y a trabajar, y creo que ahí está el espacio. CNPR los espera con los brazos abiertos, ojalá que tengamos gente que tenga mucho perfil, y en consecuencia, acuérdate que muchas veces, muchos de los personas que hago servicios se quedan trabajando ahí porque son excelentes personas. Gracias por ver el video.